Juntos, hacemos el camino para llevar a tu negocio a un nivel superior de productividad. Presentamos Centro de Confiabilidad Navitrans, un nuevo desarrollo tecnológico para la gestión de información que nos permite conocer a profundidad el comportamiento y el estado de tus equipos para tener un control óptimo de la operación de tu empresa. Para lograrlo, llevamos a cabo una recolección de información por medio de datos telemétricos, pruebas de laboratorio, revisión de tren motriz, análisis de desgaste de piezas, e incluso información sobre el comportamiento de los conductores y operarios. Con esta data, generamos informes detallados en una plataforma digital e interactiva para que consultes la información de tu negocio con tan solo un clic. Además, esto nos permite trabajar en conjunto para desarrollar planes de acción e indicadores para hacer un seguimiento constante de su rendimiento. Contamos con el más amplio conocimiento y experiencia en planeación, optimización de costos y procesos, reducción de consumos y accidentes, planes de mantenimiento y manejo de datos de los equipos, entre muchos de los beneficios que generan mayor productividad, reduciendo costos y menor impacto ambiental. Así, podemos entregar una poderosa herramienta de predicción para que tu negocio sea más rentable, seguro y sencillo. Contáctanos y conoce nuestro nuevo Centro de Confiabilidad Navitrans, el aliado de tu rentabilidad. Equipos siempre productivos, altamente disponibles. Confiables, rentables y sostenibles. Navitrans. Juntos, hacemos el camino. Navitrans. Gracias.